No muy buenos abdominales, porque cuando decimos muy buenos abdominales pensamos tenés unos abdominales que llamen la atención, que llamen la atención. A ver, por favor, este pasa con el bíceps, pasa con el tríceps, pasa con los cuádriceps, en este caso, hoy, los abdominales. Maestro, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te anotaste? ¿Vos te anotaron? Me anoté. Te anotaste. Oíme una cosa, los abdominales. Sí. ¿Qué tenés, celular? ¿Tenés un segundo para una selfie rápida? Pero no, no tiene nada que ver. No, no va. Ah, pero... Pero para Instagram, para tener este momento nuestro... Ah, pero vos sos de... ¿eh? Como que, no sé, necesito el recuerdo de este momento, de estar acá con vos, frente a frente. ¿Pero vos haces Instagram eso? ¿Trabajás ahí? Hago algunos videos. Ah, por eso. No con frecuencia, pero hago algunos. Ah, y te anotaste más por lo del Instagram que por los abdominales. Me ves que no estoy marcado. No, no. No, lo que digo es que a veces te... Yo entiendo... Porque a veces uno... Pará, te anotás como... Porque... No, está bien. Igual valen los abdominales. A ver los abdominales. Tengo que... Me saco bien. Pero no entiendo. Esperá. No se puede, rápido. Si querés, pará. Hagame una cosa. Nos hacemos la foto. No hace falta hacer lo de los abdominales. No, pero lo tengo que hacer... Lo de los abdominales lo tengo que hacer. ¿Por qué? O me saco y... Pero vos qué querés hacer más, la foto de Instagram o los abdominales. Ambas, así rápidas. No, porque yo siento que... ¿Sabés qué siento con estas cosas? ¿Qué sentís? Que alguien viene a una puerta porque quiere hacer otra cosa y termina haciendo... ¿Entendés? No, al revés, hagamos. Esto lo hacemos seguro. Esto lo hacemos. Sí, esto lo hacemos seguro. Abdominales también. Pero no querés para mí hacer abdominales. Estoy bien. Bueno, no importa. Mi viejo va a estar contento. Él es abdominalero. Vos a qué te dedicas, ¿eh? Viejo y peludo. A ver, hacemos la selfie. Hacemos la selfie, rápido. Lucas de Estacio. Lo buscan en Instagram. Eso es lo que siento. Rápido. Lucas de Estacio y listo. Vamos. Bueno. Ahí está. Ponete, por favor. Ahí está. No salió. Mandé video. Pará. Esto ya está. Ahí está. No, porque para... Ahí está. Muy bien. Ponete, por favor. Ponete. No, pero no hace falta, ¿eh? Uy, se sacó los abdominales. Está bien. Ah, bueno. Pero... Bueno. 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 Está bien, ¿eh? Pero querés. Sí, obvio. Posta, ¿eh? No. Mirá que... Bueno, yo con esos abdominales querría. La verdad que... Los abdominales los tienes. Mirá. Los abdominales... ¿Cómo es? De Estacio. Lucas de Estacio. De Estacio. Mirá de esta. Ponete de Estacio. Ponete, por favor. Los abdominales de Estacio.